Estamos viendo colocado un número muy especial para Ángela, que es una de las residentes que hoy va a recibir una sorpresa aquí, Raúl. Una sorpresa enorme porque 100 años no se cumplen todos los días. 100 años, y con vosotros lleva unos cuantos. Casi 11, o sea, prácticamente inauguró la residencia. Tenemos preparada una que llevamos literalmente más de un mes organizándolo para que todo salga lo mejor posible, porque es que se lo merece, es que 100 años no se hacen todos los días. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¿Has visto los regalos del señor alcalde? ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué es, Ángela? ¡Muy bien! ¿Cuántos años tenía usted cuando vino? 88. 88. Y con 88 años ya nos decía, voy a cumplir los 100 años aquí. Y así ha sido. Me dije a Doña Vanessa, esta fiesta me gusta, y la suya será mejor. Eso, eso me dijo. Lo primero de todo, felicidades. 100 años. 100 años, que ya son años, pero a usted le quedan muchos por cumplir, porque veo que está... No. No bien, fenomenal. Ya vale con 100. No, no, no. Que es un siglo, y cuando decimos un siglo parece más. Solo hay que ver que usted ha vivido la misma década, pero en distintos siglos, ¿no? Los años 20, en 1900. Después 20 y ahora otro 20. Que es el siglo XXI. ¿Y ha cambiado mucho las cosas? Sí. Sí. Es natural. Es natural, ¿no? Es natural. Como cambiar a una persona. Pero es que usted ha pasado por muchas cosas. Incluso me han dicho que estuvo usted en Rusia cuando ocurrió lo de Chernóbil. El Moscú y el Inglado. Porque a usted le ha gustado viajar. Sí. Sí, moverse mucho, ¿no? Sí, le gusta. Y nadar también. ¿Y nadar le ha gustado mucho? Sí. O sea, normalmente siempre hacemos la pregunta, en este caso voy a mostrar más interés, porque a usted sí que la veo que está muy bien. El secreto que siempre preguntamos para llegar a los 100 años. Voy a decir una cosa. Pues quizás sean los 11 años de Vallesol, Mariana Pineda. Mira, mira cómo sonríen todos los trabajadores de Vallesol. Esta pues es Angelita, que era la hermana de mi padre. Y ella pues con el uniforme de enfermera, porque su profesión ha sido sin presa, hace 25 años en la seguridad social. Y el fotógrafo que dice esa era Scholler, que estaba en donde el Banco de Vizcaya. Es decir, que con 30 años es cuando se puso a terminar el bachirato por libre, para ingresar en la Facultad de Medicina. Si se pone bajando el paseo, hacia la calle Alfonso. O sea, hasta el ángulo, ¿se acuerda? Se llamaba Scholler. Ángela, ¿qué comió ese día? ¿Eh? ¿Usted es capaz de acordarse hasta lo que comió ese día, en la fotografía? Eso ya es difícil. Tanto, tanto no. Le han regalado hasta, por parte del alcalde, ¿no? Oh, sí. ¿Una carta y una pasmina? Sí, sí. ¡Oh, bien! ¡Qué nivel, ¿no? ¿Hasta el alcalde se acuerda de su cumpleaños? El alcalde. Que muchas felicitaciones de parte de nosotros también, del programa Aragón Abierto, que se une a esa felicitación que hoy estamos teniendo aquí en la Residencia. Aragón, ya lo conozco ya. Venga, pues un aplauso para Ángela, por favor. Enhorabuena por esos 100 años. Aplausos.